Enloquecer y te llamaré después para ser de mi amor Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Oye bien mami Yo me tiro pa' la disco esta noche pa' tomar, pasarla bien Y escaparme de la realidad Y pido un trago, pido dos para llevarme a la nena Que me guste pa' la oscuridad Voy camino a la salida y me preguntan tú te vas Yo le digo si mami de aquí no pasa na' La noche está por otra persona que me sale en la cabeza Cuando tomo y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti, mujer Esa mujer que a mí me dio placer Ni me lo supo hacer